¿Qué pasa con los votantes antiguos? Hay algunos elementos como toda ley que se aprueba, pero posteriormente tienen que salir reglamentos y una serie de otras normativas que vayan ajustando. Pero en primera instancia las personas que estaban inscritas en Ovalle, así como en el resto del país, automáticamente pasan a ser parte del listado que votan en sus respectivas ciudades. Los grandes cambios, en resumidas cuentas, son los siguientes. Primero, ya no van a haber mesas separadas de hombres y mujeres y solamente van a haber mesas donde son mesas mixtas. Segundo, las personas que ya están inscritas en el registro electoral de Ovalle, automáticamente pasan a ser electores con derecho a sufragio, pero en forma voluntaria. Por lo tanto, hoy día la función nuestra y de la Cámara y de todo el mundo es como los encantamos y que nunca se olviden que un país lo construimos entre todos. Y la única forma para poder cambiar lo malo es que usted haga uso del derecho. Y en este momento la Cámara de Diputados va a ser una gran difusión justamente para que todos y cada uno de los chilenos mayores de 18 años tengan la posibilidad de elegir sus autoridades. Si lo han hecho bien, ojalá continúen. Y si no lo han hecho mal, usted tiene la posibilidad hoy día voluntariamente de decir hay que cambiarlo.